Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama ayer? Hola, ¿cómo se va a decir que ha venido el programa de la iglesia? He tenido 8 y 9 bodegas, 8 bodegas de la iglesia de los eventos tanques. Te he visto un poco mi impresión, cuando llegan, me he visto la iglesia de la iglesia y la iglesia. ¿Qué impresión sacas a priori? A priori es una cosa positiva, pues el evento. Nos está gustando mucho el juego de quiz, porque hace mucho más cercano el encuentro, no tan distante con el quinto final. La gente se interesa mucho más, creo yo, y lo va a recordar mucho más. Son 8 y 9 bodegas, pero estamos hablando de más de 18 vinos, en total, con los que no participan en el juego. Y eso, pues, es difícil de mantener. Y con el juego, pues, se anima mucho más a la gente, y yo creo que se lo hacen un poco más de más. Es algo muy emocionante. ¿Crees que el público, que tengo una gran situación positiva, de por qué no hacía la iglesia, en la iglesia, de 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 las notas que la gente os conocía ya, o que se está conociendo ahora, o que se está conociendo? Bueno, pues, de todo, hay gente que sabe perfectamente cuando viene a la mesa de cada bodega, a qué bodega está yendo, y los vinos que son, bueno, porque ya los ha catado antes, porque ya los ha visto en Berema, en la web de Berema, porque ya los tenía en sus establecimientos, en las casas de profesionales. Y luego, que hay mucha gente que no. Porque si nos hablábamos de un ADEO joven, pequeña, que no hemos venido mucho a Valencia, ni de la que debatía el ADEO, porque, con lo mismo que ha comenzado, somos más pequeños. Y, por eso, nos consumiré en Berema, para dar a conocer, a las que no nos conoces, al cliente, y reportar a los que nos conocen. Yo tengo que felicitaros por el desaciento, al venir, y me gustaría preguntarte un poco lo que él ha tenido, si tenéis algo que ir por el año 2010, y si hubo un poco estaría en la producción, y si hubo un poco estaría en la producción, en la producción, ¿cuál es el medio que ha tenido la producción? ¿Cuál es el medio que ha tenido la producción? Pues... Vamos a las mesuras de esta área, a un contacto directo, con nuestras miniserias, por decirlo en una copa, por el siguiente final, con la invitación de temas profesionales, como la dos acción del vino, y a base de internet, un poco. La prensa ha escrito muy costosa, o en la propia cosa, y no tenéis recursos para estar continuamente en ella, pero en internet, y en estos eventos, directos, o sea, a la idea.